Y vamos a hablar de eléctricos. Vamos a comparar realmente el consumo que logra hacer un coche eléctrico y el dinero que potencialmente nos permite ahorrarnos frente a un coche de combustión, frente a un coche que más o menos consuma unos 6,3 litros cada 100 kilómetros, que perfectamente puede ser el tuyo. Vamos a comparar tres coches. Vamos a comparar el Tesla Model 3 Performance y vamos a comparar el Tesla Model 3 Long Range frente al BMW Serie 3 320i de 184 caballos. ¿Por qué lo comparo contra este coche? Pues lo comparo contra este coche principalmente por su consumo, por su consumo de 6,3 litros, que perfectamente puede ser como el coche que utilizas tú ahora, como tu berlina, como tu compacto o como tu SUV. Por lo tanto, olvidaos que realmente quizás no sea comparable en cuanto a características técnicas ni a cuanto a aceleración, pero sí en cuanto a consumo. Lo que quiero es que nos quede claro si realmente merece la pena invertir en un coche eléctrico como el Model 3, pensando exclusivamente en el ahorro que nos vamos a hacer en cuanto a consumos, en cuanto a luz frente a gasolina. Importante que nos quedemos. Las baterías del Model 3, tanto en la versión Performance como Long Range, son de 75 kWh, por lo cual, al precio que está la luz en estos momentos, nos costaría recargarlo entero, es decir, hacer una carga completa 2,85 euros, perdón, 2,85 euros. Sin embargo, recargar el depósito entero en gasolina Simplomo 95 del Serie 3 nos costaría 57,82 euros, ¿vale? Esto simplemente es anecdótico porque no va a ser el objeto de comparación. El objeto de comparación viene más dado aquí, es decir, cuánto nos cuesta recorrer 100 kilómetros con el Model 3 Performance y cuánto nos cuesta recorrer 100 kilómetros con el Model 3 Long Range. Con el Model 3 Performance nos va a costar 0,73 euros cada 100 kilómetros recorridos y con el Model 3 Long Range nos va a costar 0,57 euros cada 100 kilómetros. Por su parte, recorrer esos 100 kilómetros en un coche que tiene un consumo de 6,3 litros cada 100 kilómetros, al precio que está hoy en día la gasolina, nos va a costar 6,3 litros por 0,98 euros el litro, nos va a costar 6,17 euros recorrer 100 kilómetros, ¿vale? Pero como esto es un poco de estimación rápida, realmente lo que nos interesa es decir, oye, si yo en mi año recorro 10.000 kilómetros o en mi año recorro 20.000 kilómetros, realmente, ¿cuánto dinero me estoy ahorrando utilizando el Model 3 frente a utilizar mi coche actual de gasolina? Pues muy fácil. Con esta tablita que os he hecho aquí, lo podemos comparar fácilmente. Por ejemplo, si hemos recorrido 10.000 kilómetros, con el Performance nos hubiésemos gastado en luz en recargas de luz 73 euros, y con el Long Range nos hubiésemos gastado en recargas de luz 57 euros. Sin embargo, echando gasolina en la gasolinera para nuestro coche de gasolina, nos hubiésemos gastado 617,40 euros. Es decir, nos estamos ahorrando, utilizando un Model 3 eléctrico frente a un coche, cualquier coche de gasolina que tenga un consumo medio de unos 6,3 litros, nos estamos ahorrando cada 10.000 kilómetros 552,40 euros, que ya es dinero. Vamos más hacia adelante. Si consumimos o si recorremos 22.000 kilómetros, ¿cuánto nos estamos ahorrando utilizando un coche eléctrico frente a un coche de combustión? Pues nos estamos ahorrando, cada 22.000 kilómetros recorridos, nos estamos ahorrando 1.215 euros, que también es bastante destacable. Pero de acuerdo, realmente, si vamos a la larga, si pensamos en nuestra vida, es decir, en cuánto nos va a durar el coche, cuántos kilómetros le vamos a hacer a ese coche, si a nuestro coche le vamos a hacer 100.000 kilómetros, nos ahorraremos en su vida, en la vida de recargas, frente a gasolina, nos estamos ahorrando 5.500 euros de eléctrico frente a gasolina. 100.000 kilómetros quizás no es mucho para un coche, por lo cual vamos a ir un poquito más adelante todavía, más allá. Por ejemplo, llegamos hasta los 200.000 kilómetros. Si le haces a tu Model 3 200.000 kilómetros, te habrás ahorrado 11.000 euros frente a un coche que consuma 6,3 litros en gasolina. Y yo creo que poca gente tendremos hoy en día un coche con más de 250.000 kilómetros en el cuenta kilómetros. Por lo cual, si con nuestro Model 3, me da igual que sea la versión Performance, que sea la versión Long Range, hacemos 250.000 kilómetros, nos habremos ahorrado unos 14.000 euros frente a haber ido a repostar a la gasolinera, que también es dinero. Por lo tanto, ¿qué quiero dejar claro? Que está claro que con 14.000 euros no pagamos la diferencia entre un Model 3 y un Serie 3, porque este Serie 3 y este Model 3 que os he enseñado aquí, este Serie 3 tiene un precio en la versión Performance de 65.300 euros y en la versión Long Range de 58.700 euros. Y por otro lado, el BMW Serie 3 320i tiene un precio tarifa de 43.000 euros, pero nos hará el comercial descuentos hasta llegar más o menos a los 35.000 euros. No es comparable en cuanto a precio y tampoco es comparable exclusivamente a decir o a optar por un coche eléctrico por el ahorro que le voy a hacer frente a un gasolina. Es decir, tendrías que recorrer muchísimos kilómetros, es decir, mucho más de 250.000 kilómetros. De hecho, para optar por comprar el Model 3 siendo una decisión racional, para ahorrarnos dinero en recargas frente al BMW Serie 3 tendríamos que optar más o menos por el doble sobre unos 500.000 kilómetros recorridos. A partir de 500.000 kilómetros recorridos nos saldría más barato comprar el Model 3 Performance que el Serie 3 320i, a partir de 500.000 kilómetros. No creo que ninguno de vosotros se compre un coche pensando que le va a hacer 500.000 kilómetros, la verdad. Por lo tanto, si cogemos y comparamos un coche, que sí es cierto que no es comparable, como os digo, he escogido este BMW porque más o menos en cuanto a consumo me vale. Esos 6,3 litros pueden ser representativos del coche que ahora mismo estemos utilizando a uno de nosotros. Pero lo que está claro es que en cuanto a rendimiento, el Model 3 va un paso más allá. Va un paso más allá en cuanto a aceleración. Lo tengo aquí en otro lado. Por ejemplo, la aceleración en el 0 a 100 del Serie 3 es de 7,1 segundos. La aceleración del 0 a 100 en el Model 3 Performance es de 3,4 segundos y en el Model 3 Long Range la aceleración es de 4,6 segundos. Es decir, hay muchísima diferencia. Si vamos a las marcas premium alemanas, hablamos de Audi, BMW y Mercedes, buscando un coche que tenga esta o esta aceleración, nos vamos a tener que ir a las versiones más radicales, a las versiones más racing, a las versiones más deportivas. En Audi nos tendríamos que ir a la versión o a los modelos RS. Si hablamos de los modelos RS, vemos que el más barato será el RS3 Sportback con un precio recomendado de unos 66.000 euros. Ya estamos a la par del Model 3 Performance y ya los demás todos suben de precio. ¿Veis? ¿No? 105.000, 138.000, 146.000, 72.000, 74.000. Es decir, es bastante racional si comparamos una versión radical de un fabricante premium alemán frente al Model 3. Si lo hacemos en BMW, estamos en las mismas. En BMW, la versión más barata M, que es el modelo deportivo de BMW, estamos hablando del M135i, que parte desde los 51.700 euros. Y luego, como veis, el resto se sube bastante, bastante de precio. Y por último, hablando de Mercedes, estamos en las mismas. Tenemos que optar por los modelos AMG, que es la variante deportiva. El más barato, el clase AMG, 59.500 euros. Es decir, a poquito del Model 3 Performance. Y en cuanto a rendimiento y en cuanto a aceleración, por ejemplo, aquí veíamos que el RS3 Sportback, lo tenía antes abierto, tiene una aceleración del 0 a 100 en 4,1 segundos, según su ficha técnica, según los datos técnicos que nos da Audi. Y el consumo, como habéis visto antes, pues el consumo ya estamos hablando de 9,9,6 litros. Es decir, estamos hablando de una diferencia de consumo bastante, bastante alta y que sin duda nos va a justificar la... ¿Veis la aceleración? Nos va a justificar la apuesta por el Model 3 Performance frente al Audi RS3 Sportback. En cuanto al Mercedes Clase A, por ejemplo, aceleración de 4,7 hasta 3,9. Es decir, es imposible, como veis, que un motor gasolina alcance una aceleración tan, 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 tan rápida como lo hace un eléctrico, como el Model 3 Performance, de 3,4 segundos. Es decir, estamos hablando de una aceleración de un auténtico súper deportivo. Bueno, pues hasta aquí mi análisis. Como bien os he dicho, realmente, como compra racional, para decir, me voy a ahorrar dinero, me tenía pensado gastarme 30.000 o 35.000 euros o 40.000 euros en un coche, me voy a comprar un eléctrico como el Model 3 para ahorrarme dinero en gasolina, para ahorrarme dinero en luz frente a gasolina. No merece la pena. No es una compra racional, no es una compra inteligente. Sin embargo, si decimos, oye, es que me gusta la velocidad, es que quiero, me gusta la velocidad, me gusta la tecnología, me gusta estar la última, pues yo me voy a gastar esos 60.000 euros en un Model 3 Performance, sé que además voy a ahorrar dinero en luz frente a gasolina, y sé que voy a tener un coche que es la última tecnología vendida, pues entonces sí merece la pena realizar esa inversión de 60.000 euros. Por lo tanto, simplemente quedaos con esos datos, me gustaría que os quedéis con esto, 0,73 euros cada 100 kilómetros me va a costar recorrer 100 kilómetros con el Model 3 Performance, 0,57 euros, me va a costar recorrer 100 kilómetros con el Model 3 Long Range, y decíamos que 6,17 euros me va a costar recorrer 100 kilómetros con un coche que me gaste 6,3 litros cada 100 kilómetros. Nos vemos en DiabloMotor.com y seguiremos hablando de coches eléctricos y los seguiremos enfrentando a coches gasolina. ¡Nos vemos!